Que si yo te vien, veré que brinda a ti, Jesús, flor de serafines, Jesús, nazareno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Preciosa, ¿verdad? Esta canción española ya era conocida en tiempos de la santa. Según se recoge en el libro de cuentas de conciencia, estando la santa en Salamanca en 1571, al escuchar este cantar entró en éxtasis y con ello escribió este bonito poema de Vivo sin vivir en mí. La canción fue armonizada para coro mixto por el maestro Felipe Pedrello. El arreglo para banda ha sido realizado por José Ignacio Cotobal. Ve ante mis ojos. Gracias. 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 Amén. Amén. Amén.